A ver, hoy nos reunimos en casa, ya sabemos que el número de personas es limitado, hasta 10 personas. Lo dijo el presidente de hace, Leonardo Cipriani, a la colega de Sarandí. 10 personas es el límite. El número, preguntábamos cuál es el límite, el número de reunión límite, 10 personas. 10 personas. Hasta 10 podemos llegar. Perfecto, ponemos música, nos gusta escuchar música de la nostalgia, lo que sea. A ver, hoy en día en casa una computadora, un celular, tiene cualquiera, ¿verdad? Lo único que necesitamos es un cable de salida, del audio que tengo en el celular o en la computadora, a cualquier equipo de audio. El viejo combinado de la abuela, aquel del pasacasset, el tocadisco, sirve para amplificar un poquitito la música. Nos ponemos YouTube y en el buscador de YouTube, que yo lo tengo acá, por ejemplo, escribimos. Yo escribí Karaoke Puerto Montt y vamos a tener una variedad enorme de versiones de Puerto Montt al estilo de los ciracundos. Este es el sonido que usted puede tener. Y dice uno, yo la canto, yo me animo. A ver. Separado por lo menos dos metritos del resto, ¿verdad? Exacto. No, no, no. En el caso de cantar tienen que ser cinco metros. Cinco metros. Pero lo ponemos así. Y dice, después le dije adiós. Todo termina aquí. La letra la tenés ahí. Y ella me dijo así. O sea, que no hay excusa con la letra. Abrázame y verás que el mundo es de los dos. Y sigo leyendo si no sé la letra. Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. Y ahí le digo a todos los que están, canten. Puerto Montt. Me alejé de ti. Muy bien. Sin saber por qué. Y yo la dejé. La dejé. Sola frente al mar. Bajo el cielo azul. De Puerto Montt. A ver, cambiamos. Lorina. ¿Qué te gustaría, por ejemplo, para una noche de la nostalgia? Porteñada. Porteñada. ¿Cuál, por ejemplo? A ver, busquemos. De Porteñada podríamos buscar. ¿Qué pone? A ver. Teneme ahí. Eso no puede faltar. Los náufragos. ¿Se acuerdan de los náufragos? Ahora se van a acordar enseguida. A ver. Lo buscas rápido. Puede ser de boliche en boliche. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Esa, esa. Vas eligiendo. Puede ser zapato roto. También me gusta. A ver cómo suena de boliche en boliche. ¿Quiere decir? No. De boliche, boliche, me gusta la noche. Tenés la letra acá. Bailamos con distancia social. Canta la abuela, el abuelo. Canta Danilo Tegaldo, por ejemplo. ¿Cuál quiere escuchar? Nino Bravo. Al partir, un beso y una flor. Esto ya para finalizar la noche. Y nos ponemos más amigos, ¿no? Sí, ya le dije. Y ahí, ¿cómo hacemos? Ahí tenemos que tener un cantante profesional. Bueno, cántela, que usted sabe mucho. Un Nino Bravo, un beso y una flor. ¿Ves? ¿Escribiste karaoke, un beso y una flor? No. Y ya está. Hacete esto en casa. Tegaldo cantando para toda la familia. Cante usted. Dejaré mi tierra por ti. Dejaré los campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tu recuerdo partiré lejos de aquí. A ver ahora, el día. Viviré pensando en tu sonrisa. ¡Vamos! Noche se acompañarán. Serás como la luz que alumbre mi camino. Y ahora sí nos vamos. Eso. Hoy, pero seguro que mañana volveré a las 8 de la mañana. Ven arriba, gente. Quedan con la mañana en casa. Y gran fiesta de la noche de la nostalgia. ¡Aven el karaoke en casa! Diviértanse cantando todos. Besos. Quédense acá, en la mañana en casa, que sigue. Seguimos nosotros, va. ¿Qué parte quiere ver o qué?